Y se hace difícil remontar a alguna situación con uno menos y me ha venido a pasar de los últimos partidos. Eso seguro que es cuestión nuestra. Después lo futbolístico, creo que por el momento el equipo juega bien, intenta, pero a veces entramos después en los temores de eso que realmente nos ocurre cuando no tenemos la pelota y volar no le da un buen destino. Pero de ahí en más, lo otro no puedo analizar mucho más porque recientemente viene el partido y me ha visto mucho en sí el combate de todo el partido.